Mientras se hacían la entrega del préstamo, de los subsidios a los agricultores por la emergencia del año pasado, veía una foto de una productora de acá de Parmasona. Un acto que hicimos en Caimancito y entregamos subsidios a varios productores de la región. Él recibió un cheque por el subsidio que le correspondía por la emergencia agropecuaria. Y lo único que me dijo, gobernador, tantas veces hice papeles, hice trámites, es la primera vez que me pagan el subsidio. Y esto a uno lo llena de satisfacción, porque no son solamente promesas gastadas, no son solo discursos. La responsabilidad de un gobernante, la responsabilidad de un gobernador, de un ministro, de un funcionario, de un intendente, es cumplir y hacer las cosas, dar respuesta a la gente en forma permanente. Entonces, es de alguna manera la satisfacción del deber cumplido. Este pueblo fue muy castigado. Yo recuerdo, y vine a Palmazola, mientras Palmazola lloraba por la inundación y el desastre del arroyo de Santa Rita. Vimos con dolor cómo se caían las viviendas, vimos con dolor la gente viviendo en una choza. Y tuvimos que encarar obras y hacer cosas. Y tuvimos que gestionar ante distintos gobiernos nacionales, ante distintos presidentes de la nación. Y la verdad, que debo reconocerlo ante el pueblo de Palmazola y ante los intendentes. La cosa cambió cuando llegó Kirchner a la presidencia de la nación. Porque tuvo otro concepto y otros ideales. Porque Jujuy dejó de ser la provincia inviable. Pero vino este hombre que trajimos a nuestro pueblo y a Jujuy entero. A decir, este piensa distinto. Este Kirchner es otra cosa. Este Kirchner no quiere desocupado ni quiere dar dádiva. Quiere dar trabajo. Por eso existen hoy las cooperativas que están ahí, trabajando a la par del pueblo y cobrando un salario digno. Y no viviendo en su sitio. Y por eso cada vez tiene que haber más compromiso a los gobiernos. Que la palabra no sea solamente palabra, sino que sea cumplimiento. Y eso que hoy tiene los planos aprobados y que se llama Santa Rita, el intendente decía recién, ya sabía. Fue una mentirita de agüero de decir, le pido 24 viviendas. Las 24 viviendas las arreglamos adelante y las 10 primeras las vamos a comenzar a hacer en febrero. No debe haber, y lo digo muchas veces, entregar una vivienda o entregar un lote con servicio. Que debe ser una de las cosas más lindas que le pasa a un gobernador, que le pasa a un ministro. Es muy lindo porque uno como gobernador se siente satisfecho y es la concreción de reconocer el derecho que tiene cada jujeño. Y uno sabe que ese día cambia la vida de esa familia. Por eso esto no es un regalo. Es un reconocimiento al sacrificio de la gente y al aguante que tiene. Y lo vamos a hacer hasta el último día de gestión, hasta el último esfuerzo que tengamos. Hoy el derecho a una vivienda, la ayuda que pide un productor para seguir produciendo y laburando, la ayuda que pide una cooperativa para que se financien obras y se financien construcciones, no son regalos, son derechos de los argentinos, son derechos de los bujeños. Yo no tengo más que mencionar que las gestiones que día a día, con mucho esfuerzo, hace ese intendente y todos los intendentes que están acá sentados, como todos los intendentes de la provincia, valen la pena reconocerlo. Porque cuando van y gestionan, cuando van y piden, lo hacen por su pueblo.